Silvestre Pantaleón empezamos a pensar en la posibilidad de que no quedara simplemente como un registro y que se convirtiera en una película. Silvestre es el último en el pueblo que hace las cuerdas todavía. Además yo no hablo náhuatl, entonces para mí era un poco complicado estar grabando sin entender nada de lo que decían y ya que me puse a editar también me di cuenta que tuve mucha suerte porque, digamos, logré editar las secuencias y de repente la cámara estaba donde tenía que estar y no me moví demasiadas veces cuando no debía moverme. Entonces también creo que la fortuna ayudó mucho. Yo tengo 20 años realmente trabajando con comunidades indígenas. Esto realmente era como una inquietud personal de conocer como la raíz indígena para entenderme un poco de qué. un poco mejor a mí. Es un proyecto en el que trabajo que se llama Ojo de Agua, que no nada más hacemos documentales sino que damos talleres a los jóvenes en las comunidades para que ellos mismos cuenten sus historias desde una perspectiva de primera persona y que, digamos, no tenga que haber un intermediario como en este caso yo, que cuente la historia, ¿no? Es un proyecto que se llama Ojo de Agua 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 de Agua. Desgraciadamente no se hace demasiado de este tipo de cine en comunidades, ¿no? La mayor parte del trabajo tiene un tono más etnográfico con el acento en los rasgos culturales y no tanto en la parte humana, ¿no? Y creo que en este caso para mí fue como la gran lección de este trabajo que para mí no es un trabajo de una comunidad indígena, eso me parece como secundario, es un contexto. Es la historia universal de un hombre que está angustiado por la edad y pues porque ya no puede, su cuerpo no le responde y eso podría ser en Japón o en Suecia o en donde sea. Y yo creo que una cosa así, por lo menos es lo que he percibido en la respuesta del público en varios festivales y donde lo he podido presentar, que se empatiza mucho más cuando está lo humano antes que lo étnico o lo lingüístico o lo demás. Gracias por ver el video.